Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail Hoy toca farmear artefactos en Honkai, hace mucho que no puedo farmear artefactos ya que no paro de farmear créditos, libros, rastros, para subir rastros Al final saco tantos personajes que no doy abasto, por fin ahora que tengo un poquito, un poquito de tiempo Veremos si cuando salga Akeron, tenemos que, tengo suerte y la consigo porque me centrado en 50-50 y tengo suerte Y tengo que volver a esforzarme en subir rastros, etc, pero de momento vamos a darle farmeito de artefactos Para Cisne Negro nos vamos a ir, nos vamos a ir a intentar conseguir artefactos de ser de prisionero aislado Básicamente que tengan, pues, a poder ser mucho ataque y acierto de efecto y velocidad Y a ver si hay más suerte que en Genshin, empezamos Vale, pues ya estamos aquí, me voy a llevar un personaje de apoyo para darle dinero a alguien, en este caso Amane Le damos y voy a hacer lo que normalmente hago en los vídeos de Honkai cuando farmear artefactos Entrada, ponemos automático, no merece la pena que me esfuerce yo cuando automático ya va a la mar de bien Dejo el primer combate, loteamos a ver que sale y a partir de ahí para que no se haga tampoco muy pesado el vídeo Los siguientes combates los corto y simplemente dejo la parte final donde lotemos los artefactos Ya que obviamente es bastante más lento esto que el farmear artefactos en Genshin Tampoco nos cuesta hacer un vídeo de media hora Para Para hacer un farmear artefactos Y haremos 5, 5 loteos 200 de poder fazacaminos Y a ver si hay suerte y sale algo Ahí viene Kafka Voy a la galletas meten Lo hecha que estaba, durmiendo la siesta Venga, pim pam pum y a tu casa Vale, a ver, primera Bueno, pues mal empezamos De ataques, bota de ataques adicionales De defensa, estupendo, basura Y por fin la primera Del set de ataque Con acierto de efecto Sin más A ver, no tengo nada Le tengo que hacer el set De momento no me cuesta nada Empezar a guardar todas estas cosas Y ya luego cuando suba artefactos Lo que sea pocho Como esto no tiene muy buena pinta Yo que sé, igual me da de cuarto ataque Pero Lo que sea pocho me lo cargo y listo Lo dicho, hago un corte Y vengo con el siguiente loteo Vale, pues ya estamos aquí Kafka le mete la ulti Y yo creo que con esto De aquí no sales Bueno, pues mira Aún ha aguantado Aún ha aguantado Pero a la siguiente Vale Segundo loteo Uno y uno otra vez El de ataques adicionales Difícil que fuera más feo La verdad Basurita Y el del set de ignorar defensa Pues Pues Tiene ataque Sí Pero nada más Bueno, lo mismo que antes Voy a ser Voy a ser muy poco exigente De momento lo voy a ir guardando todo Luego ya Luego ya descartaré Que siempre estamos a tiempo En fin Vamos con el siguiente Vale Vale, ya estamos ahí Tenemos al Al boss a media vida Le pega Kafka Lo deja medio tonto Y esa ulti Y me da que de ahí no sales Vale Siguiente Venga Dame algo por favor Uno y uno Todo el rato me está dando Uno y uno Botas De defensa Nuevamente Del set de adicionales Pasando Madre mía Que desastre Y esto Las cuatro super stats De momento De momento De momento Lo voy a guardar todo Tío Pero Madre mía Que basura Que basura Voy a tener que farmear Seis meses aquí Para sacar cosas decentes Bueno Habrá que ver Como sube Al final Lo importante Si sube donde debe subir o no Pero vaya mierda Me estoy guardando En fin Vamos con otra Vale Pues ya estamos ahí Tenemos ulti de Kafka Que la deja ya Tocadita Y a la siguiente A la siguiente Que ataque Kafka Esto se acabó A ver Uno y uno otra vez Hombre Uno y uno otra vez Que cosas Vale Ataque Bueno Bueno con daño Y con velocidad Se podría guardar Se podría guardar Y aquí tenemos Defensa Vida Defensa Y daño Crítico Que no es lo que buscamos Así que este A la basura Vaya 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 Que complicado Ya estoy viendo Va a ser Farmearle un set A cisne negro Madre de Dios En fin Vamos con la última Vale Pues la tenemos ahí Nuevamente A media vida Boom Yo creo que Una galleta De Kafka Espera Kafka Creo que tira ulti No Yo creo que tira ulti No se ha quedado Ahora Se había quedado A nada y menos Ulti de una ulti De la otra Al piso Y a ver si en la última Me das algo Por Dios Vale Dos Del set Que estábamos buscando Obviamente De defensa Sería que no De defensa Sería que no Y las botas De vida Va a ser que tampoco Pues nada Primer día De intento De farmeo Del set De cisne negro Para cisne negro Bastante Fesota He guardado cosas Pero la verdad Ha sido basura Ha sido Por guardar algo Y tener la sensación De que alguna cosilla Ha salido Lamentable Lamentable En fin Seguiré Farmeando Intentaré buscar A ver si consigo Algunos artefactos Y haré un subiendo Artefactos A ver si algo Se salva Y me queda Un set medio Decente En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Usado Hasta la próxima Adiós Adiós